La semana pasada fue la Computex 2024, como ya muchos vieron en el canal me dio tiempo de hacer un resumen, el de AMD, que me pareció interesante porque presentaron a Zen 5 y a Strix Point. Ofrecí hacer otro más en una encuesta en la pestaña Comunidad de YouTube, me confirmaron que prefieren el de NVIDIA, y entonces lo hice. Es este mismo, bienvenidos al video resumen del evento de NVIDIA. Esta fue la Keynote del CEO Jensen Huang en la Computex 2024 en Taipei, Taiwán. Si me ayudas a compartir los videos en redes sociales, si me lo indican en los comentarios, haré igualmente los otros tres, Asus, Intel y Qualcomm. Si no, seguiré avanzando con otros temas porque ya la Computex pasó, fue hace una semana y el mes se nos va. Todo comenzó con un breve detrás de cámaras en el cual los ejecutivos y los empleados de la compañía nos muestran el proceso de colaboración y parte de su lado humano. Es muy bello este clip, muy cinematográfico, no tiene desperdicio. La empresa ya es la segunda más grande del mundo en capitalización. A la fecha de grabación de este video lleva 3 billones, con B en inglés trillion. Menos de 200 mil millones lo separan de Microsoft. Hay mucha gente trabajando allí y están distribuidos por todo el mundo, al menos hasta que sean reemplazados por la especie que ellos mismos crearon. Y ahí está Jensen Huang como un rockstar. No camines, corre. Y detrás la pantalla con los logos de todas las compañías taiwanesas, todos sus socios. Bueno, no todas son taiwanesas, algunas o bien son taiwanesas, o tienen orígenes en Taiwán, o dependen de Taiwán de algún modo. Incluido el logo de Sotac que también aparece aquí, ellos hacen gráficas buenas. Lo que pasa es que la gente las ve baratas y creen que son malas y no las compran. El renacer de la informática ocurre en Taiwán. Un clip del universo, dos tecnologías vinculadas trabajando juntas, la inteligencia artificial y la computación acelerada. Una simulación muy dinámica, desde los efectos 3D, los materiales, la cuestión ambiental, la conducción, la tierra, la industria, los almacenes, los centros de distribución, las fábricas, robótica, transporte, aeronáutica, esta máquina de NVIDIA, DGX Blackwell, estos muñecos torpes tropezando y muchos aplausos. La nueva era. En 1964 fue IBM 360 que dio inicio a la democratización de la informática. En 1995 fueron Windows y Pentium que le dieron popularidad. Y en 2007 fue iPhone y la difusión a gran escala de la nube móvil. ¿Qué pasa? Que la demanda computacional ha subido mucho más de lo que son capaces de escalar los procesos de producción. Pero gracias a NVIDIA que inventó el núcleo CUDA, ahora la computación es acelerada. Crece de forma exponencial, no es crecimiento lineal como antes. Aquí promociona los superchip insistiendo que agregando CPU, agregando núcleos ARM, acelera el proceso 100 veces más a solo un 50% del costo. Ya muchos sabrán que los Grace Blackwell tienen núcleos Grace que son de CPU y núcleos Blackwell que son de GPU. Por eso tienen el prefijo GB, como este GB200. Los del año pasado son GH, Grace Hopper, porque llevan la GPU Hopper, de la cual deriva ADA que son las RTX 40. Se estima que las RTX 50 serán GPU derivadas de Blackwell y que las anunciarán en el próximo trimestre. El punto es que las partes del superchip, tanto la CPU Grace, que es un procesador ARM de 72 núcleos, como también los Blackwell, que son las dos gráficas B200, son procesadores independientes. Pueden procesar por separado. Y juntos también, porque comparten memoria y recursos. Ellos usan una tecnología propietaria llamada NVLink, que es la sucesora de Lesslie, y es mucho más veloz que el PCI Express. Aunque ya las otras compañías por fin anunciaron que les van a hacer la competencia a eso, le van a hacer la competencia a NVLink. AMD dijo que está haciendo un equivalente estándar y abierto llamado UALink, usando la tecnología del Infinity Fabric. Total que NVIDIA se jacta de que es lo que siempre han hecho. Agregan muchísimo valor a un PC. Un PC de mil dólares sin gráfica es prácticamente inútil. Puso como ejemplo, ¿no? Es prácticamente inútil para muchas aplicaciones. Le añades una gráfica de 500, que es la mitad del valor del PC, o sea, aumentas el valor en un 50%. Y en su conjunto ya tienes una máquina increíble. Rendimiento por dólar es la métrica clave aquí. La parte económica, el ahorro, y el ahorro también energético, no solamente del costo del producto. Más operaciones por costo de hardware, pero también mayor rendimiento por vatio. Cuando compras más, ahorras más. Y aplausos. Matemáticas de SEO. Literal, dijo. Dijo así. Aquí presento todas las tecnologías. Ya de esto hemos hablado bastante. QDNN, físicas, radio, culito, que lo usan en la fábrica de procesadores. Tengo un video de culito también. Fíjate que todas tienen el prefijo Q por CUDA, porque usan núcleos CUDA de NVIDIA. Aquí está Parabricks, Qopt, Qquantum, QDF. Él dio un mini resumen de para qué sirve cada una de estas cosas. Pero para profundizar, puedes ir a la web de NVIDIA Developer y allí puedes encontrar. Está toda la documentación pública. Puedes también inscribirte en el GTC, que lo hacen cada año, cada seis meses, es la vaina. Aquí otra diapositiva. El círculo virtuoso de CUDA. Y esta es la Tierra. NVIDIA Earth 2. Tal cual, hermano, tal cual. Y un clip hablando en chino sobre el modelo de difusión de corrección generativa para reducción de escala atmosférica. Cordif. Para predecir el clima, creo. Y aplausos, porque estaba hablando en perfecto chino, pero confesó que fue una IA la que hizo la traducción. 2012, AlexNet. Estos son momentos claves de la historia de la IA. 2016, OpenAI y la primera, DGX. 2017, los Transformers. Las redes neuronales que aprenden por contexto. 2022, ChatGPT 3.5. Este slide, con el tiempo, se convirtió en este otro. Los grandes modelos de lenguaje, lenguaje natural, lenguaje humano. Aquí, todo lo que están haciendo ahora con IA, una nueva revolución industrial. Y esta es la diferencia. O la evolución. O la revolución. O la reinvención. Entre lo que es la fábrica por software y la fábrica IA. Esto es generativo y con lenguaje y demás por GPU. Y ahora hablamos de los NIMS, que son modelos pre-entrenados. Estos ya están listos para usar, o sea, para entrenar. Están pre-entrenados y hay que terminar de entrenarlos, digámoslo así. Aquí están en la página. En la página te explica todo cómo se usa. Esto usa un núcleo escuda, obviamente. Todo esto. Aquí hay ejemplos con servicios de healthcare, de la salud, del sector salud y medicina. Hasta aquí todavía estamos hablando de NIMS. Ahora, un clip sobre NVIDIA ACE. Esto es para los NPC en el gaming, pero los desarrolladores de NIMS también pueden implementarlo en sus aplicaciones. A ver, servicios de atención al cliente en el mercado nocturno de Taiwán. ¿Qué es eso? Ahora una consulta médica. Mira, le están recetando las medicinas. Y ahora algo de marketing. Y ella es Aima. Está bonita esa Aima. Humanos digitales. Que cada pedacito de clip esté en una empresa distinta, ¿eh? Y ahora está hablando con la chica de la fogata en el bosque. Apariencia realista de cada rincón de la piel. Nemo Tron, Riva, Audio2Face, Omniverso RTX y DLSS. Esta es la red global de NVIDIA. Del Omniverso. Sin Rusia, sin China continental, ni algunas partes del Medio Oriente, ni Cuba, ni tres cuartos de África. Pero Venezuela sí. Qué arrecho. No hay Java, pero Omniverso sí hay. Confirmen en los comentarios. Y más aplausos. Para quien quería una comparativa de los nuevos AMD con NVIDIA, las NPU más potentes del mercado están haciendo 50 tops. Las gráficas de las portátiles hacen 700. Sí, 14 veces más. Pero no vayan a saltar. Estamos comparando manzanas con melones, ¿ok? Lo de AMD es una cosita integrada para los ultraligeros o para no ocupar recursos extra, no gastar energía. Y estos portátiles tienen que obtener mucha más potencia eléctrica para procesar esta cantidad. Eso sí, es una comparativa igualmente válida porque ambas son portátiles y ambas cumplen el mismo propósito. De hecho, las gráficas NVIDIA en los PC, en los portátiles x86, son un plus. Porque igual estas vienen con un procesador de AMD o de Intel. Así que es un extra que tienes allí. Cuando compras una portátil con gráfica, obviamente vas a tener muchísimo poder que no tienes con la portátil sin gráfica. Pero para un ultraligero, bueno, ya es otro tema. Otro slide sobre escalabilidad exponencial. AlexNet, Transformer y la física del mundo real. La IA entrenándose con su percepción de las leyes de la física de nuestro universo. O sea, siendo el universo real la entrada de datos, en lugar de unos parámetros humanos. Aunque luego igual lo combinan con el refuerzo humano. Para acelerar el proceso, dicen. No sé si será para censurar algo. Por ahí hay un tuit de Elon Musk alertando sobre los peligros de manipular el entrenamiento. Blackwell, el chip fabricado en dos partes que ya lo vimos en la GTC. Al igual que la torre, en VL200 y la supercomputadora con miles de GPU. Aquí se anotó un Biden. Se equivocó de lado. El otro lado. Esto es por lo que practicamos. En Estados Unidos, es así. Ladies and gentlemen, esto es Blackwell. Ya llegó. Este es Blackwell. Eso ya está en producción masiva. Este es el procesador Grace. Y estas dos son las gráficas Blackwell. Esto está todo conectado entre ellos con NVLink. Con enlaces de 10 terabytes por segundo. Ay, que tiene en la mano. Una cosa de apoyo de producción, ¿no? Ah no, el control remoto del PowerPoint, sí. Será. Y aquí la diapositiva de la comparación con la ley de Moore. La línea verde es la computación acelerada. La línea roja es por donde estaríamos si siguiéramos con la ley de Moore. Esto en los últimos 8 años nos ha adelantado unos 40 o 60 años. El truco está en el FP4, en los núcleos Tensor. Mientras menos precisión decimal, más rápido es. Y también ha disminuido en 350 veces el consumo de energía necesario para el entrenamiento de GPT. Aquí está medida en la gráfica expresado en gigavatios. Y hace una metáfora ahí con bombillos y lo que dijo fue algo así como este dibujo. Sobre el dominio NVLink del DGX Blackwell, comparado con el DGX Hopper. Este DGX Blackwell está enfriado por aire y tiene 6 gráficas de estas dentro. 15 kilovatios y compatible con x86. Lo puedes comprar y lo puedes conectar al x86 de tu PC. Sí, en cualquier PC. Si lo puedes pagar, lo podrás tener y lo podrás usar. Y seguro que no faltará quien pregunte si su procesador le va a hacer cuello de botella a eso. Este es otro, el MGX. Lo mismo, pero modular y con refrigeración líquida. Aquí los tiene todos uno al lado del otro y los compara. O sea, de la tarjeta que tiene en la mano. Bueno, dentro de esos módulos hay dos de estas tarjetas. Pero cada modelo comercial tiene un tipo de disposición y de refrigeración distinta. Por eso es que el nodo tiene cuatro Blackwell. Porque son dos superchip, con dos Blackwell cada uno. Y lo verdoso de aquí es Grace, la CPU ARM. Dos Grace, cuatro Blackwell. Bueno, 18 módulos de estos hacen 72 Blackwell. Que trabajan todas en conjunto como si fuese un solo GPU gigante. Se llama NBL72. Entonces este que está aquí es el NBL-Link Switch. Es un chip, es más o menos equivalente al chipset que usamos en nuestras placas madre, algo parecido. Pero es un chip muy grande esto. Tan grande como un procesador, como que son 50 mil millones de transistores creo. Es lo que hacen la interconexión entre ellas. Que en lugar de usar PCI Express, Ethernet, esas cosas que usamos en casa, en la oficina. Ellos no, ellos usan NBL-Link. Ahí tiene una RTX 4090 en la mano. Y la compara con la NBL72, que es más alta que él. Y pesa tonelada y media. Aunque no la trajo, la proyectó en la pantalla. Y según que es más o menos lo mismo, solo que mucho más potente. Y con los núcleos RM, claro. Con los grays. Este es el NBL-Link Spine. La espina, la... ¿Cómo se dice? La columna vertebral. La que conecta los 72 GPU. Que gracias a la forma como está forjado el cobre, se pueden ahorrar unos 20 kilovatios. Entendí eso. Que esa pieza es un milagro de la electromecánica. Mira como la lleva. Debe de pesar una bola eso. Un grillete. Bajo 3 kilos ahí. También hizo el chiste. Él fue el que hizo el chiste. Este es el Spectrum X800 y las tarjetas Bluefield. Esto ya tiene una apariencia más familiar. Es para dar interoperabilidad con redes Ethernet hacia los centros de datos que ya tienen esa infraestructura montada. Aquí una gráfica del Spectrum. Más aplausos. Y el clip de video de Blackwell de la GTC. Pero ahora con música pop y con subtítulos en chino. Y acá cada edificio del centro de datos. Y más aplausos. Y esta es la plataforma Rubin. Y Rubin fue una astrónoma estadounidense. Y luego habló de robótica. Contextualizando que un robot no tiene por qué tener aspecto humanoide. No necesariamente. Hay distintos tipos de robots. Como estos brazos robóticos tipo Cyberpunk. Puso un video completo. Esto es un video para presentar las Jetson y el Omniverso. Jetson son unas computadoras. Las venden. Por cierto, las consigues hasta en Amazon. Son unos kits de desarrollo para robótica. Como una Raspberry Pi, pero mucho más potente. Digamos que son una Raspberry con esteroides. Con el procesador neuronal y todo eso. Y cada cosa que muestra, cada proyecto. Es de una compañía distinta. Allí le da voz a todos sus clientes y socios. Y todo será autónomo. Y bueno, algunos humanoides sí, otros no. Según lo que haga falta. Todos se entrenan en las simulaciones. Y el Omniverso es prácticamente una aplicación. La puedes instalar y hacer login con tu cuenta de Nvidia. Publican modelos. No sé usar esto. Hay que darle aquí donde dice aprender. Y hay un poco de tutoriales. Así que... Si nos ponemos a estudiar, nos enteraremos. ¿Y qué opinas de esta tecnología? Lo nuevo siempre da miedo. A la electricidad le tenían miedo. A la aviación. Para todo lo que usamos hoy, siempre tuvo que haber alguna resistencia al cambio en sus inicios. No sé. Aquí muestra el ecosistema para los depósitos de mercancías y los socios. Gigabyte. ¿Qué hace aquí? Mi placa madre es Gigabyte. Ahora las simulaciones de las fábricas. Y lo mismo, pero del mundo real. Y un video sobre eso. Sobre los Digital Twins. Los gemelos digitales. Y estos son los datacenters en el mundo real. Estos son los gemelos. Y los puedes probar con la Apple Vision Pro. Todo esto es Nvidia Isaac. Y aquí lo resume. Hay mucho software prefabricado y bibliotecas disponibles. Y esto otro es la conducción autónoma Nvidia Drive. Ahí subieron los robots al escenario. Pero los que funcionan son los Arturitos, nada más. Los C-Tripeos todavía están en la pantalla. Un video. Un spot de Taiwán. Ahora mira qué belleza las gráficas. Y fotos históricas de gente trabajando. Y una recreación del pasado optimizada por IA. Esto fue un espectáculo. Esto fue un clip de TSMC, si no me equivoco. Más aplausos. Y eso es todo. No hubo presentación de productos para gaming. No hubo tarjetas RTX 50. Si quieres ver el video de Blackwell de la GTC, aún sigue vigente y está publicado por aquí en mi canal. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios. Y si vas a ver el otro video, déjame el comentario en el otro para que el video reviva. Y tenga más visualizaciones. Hasta luego. Gracias por venir. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.